Todos hemos usado, tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos, te venimos a cantar, celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar. Quiero que esta palabra te prepare para recibir lo que vas a cosechar a través de tu siembra. Y estamos en los últimos capítulos de nuestra serie La Bendición, como les decía y para aquellos que hoy vienen por primera vez. No se vaya a llevar una mala impresión en cuanto a que diga, uy en esta iglesia solo hablan de dinero. No, no es así, está muy equivocado, hablamos de todo y como pastor de esta casa me gusta tener una casa balanceada. Y por eso traemos locos como Gustavo Falcón y luego traemos gritones como Rudy Gracia y luego traemos dinamita como Yesenia Ten. Y luego traemos gente que le hace milagros a través del Espíritu Santo como Benny Hinn. Pero también hablamos de todo y en el mes de marzo siempre hablamos de las leyes del dinero, mayordomía, diezmos, ofrendas, promesas. En fin, todo lo que tiene que ver con la bendición económica. Ahora ya terminando este curso o esta serie que precisamente terminamos este próximo miércoles. Le pedí a mi esposa que cierre la serie y este próximo miércoles la pastora Mayra ya está de regreso de Portland. Y ella va a estar cerrando la serie La Bendición a las siete de la noche. Así que no te lo quieres perder, va a estar muy padre. Pero hoy yo doy un par de capítulos antes del cierre. Y me encantaría que usted que viene por primera vez dijera esto. Y entienda que parte de nuestra vida aquí en Las Vegas es que nosotros seamos bendecidos. Que nosotros cancelemos la miseria, el espíritu de pobreza, el espíritu de andar pidiendo prestado o andar prestando. Maldiciones que nuestra sociedad ha adoptado como algo normal. Y yo quiero darte principios bíblicos. Esto no es lo que yo pienso sino lo que la Biblia nos dice. La palabra de Dios de cómo nosotros podemos ser prósperos y experimentar la bendición. Y como subtítulo yo le llamé mil generaciones. Y por eso los hashtags oficiales de lo que voy a estar hablando esta mañana. Es hashtag obviamente la bendición o hashtag mil generaciones. Porque Dios no quiere que solamente tú seas bendecido. Pero bendecirte de tal manera que tú tengas para dejarle a mil generaciones detrás de ti. ¿Alguien puede decir amén? Gracias a Dios por los cuatro. Pero yo creo que hay gente más honesta acá, más generosa. Que quiere no solamente para Él pero quiere para mil generaciones. ¿Alguien puede decir amén? Y yo te voy a dar los principios bíblicos de cómo tú puedes heredar hasta mil generaciones. De la misma manera como el padre de la fe Abraham ha heredado al pueblo judío. Y el día de hoy donde quiera que tú veas una persona judía es bendecida económicamente. Yo quiero que eso suceda también con la raza latinoamericana. Y con todas las razas obviamente. Pero creyéndole a Dios que la gente de Citroën y Las Vegas serán gente bendecida. ¿Alguien puede decir amén a esto? Muy bien vamos a la palabra entonces. Y esto nos va a dar todo lo necesario para crear fe en nuestro corazón. Y ver un milagro financiero también en nuestras casas. Muy bien. El don del dar es sólo para enamorados. Voy a volver a repetir eso. El don del dar es sólo para enamorados. Sólo los enamorados damos. Realmente pensemos en esto por un momento. Cuando estás enamorado no te importa dar lo que sea. ¿Sí o no? Cuando estás enamorado tú lo que sea. Mira así pases hambre. Así ese día te vayas a pie 15 kilómetros. Cuando tú estás enamorado da lo que sea. ¿Sí o no? Dile a la que está al lado y al que está al lado tú y le estoy enamorado. Cuando tú estás enamorado tú das lo que sea. Yo me recuerdo cuando yo estaba noviando con mi esposa hace ya más de 21 años. Nos quedábamos hablando en teléfono hasta las largas horas de la noche. Nos amanecía a veces y yo me tenía que ir a trabajar. En ese tiempo yo trabajaba para el departamento de policía aquí en Las Vegas. Y mi hora de entrada era como era raro ese horario. Porque yo entraba a las cuatro y media de la mañana. Yo tenía que despertarme a las tres y media para bañarme, uniformarme y salir. Ir a buscar mi patrulla y después salir. Saben que había días, muchos días en que yo estaba hablando con mi esposa hasta las cuatro, quince de la mañana. Y de ahí ya nomás me subía y me iba y no había dormido. Y no se me hacía una carga, no se me hacía como uy pero por qué nos desvelamos. No, porque cuando tú estás enamorado tú das todo. Diga conmigo se da todo. Uno no contabiliza y dice a ver cuántas horas voy a dormir. Como hoy día usted ya dice a ver qué horas son las nueve. Uy nomás voy a dormir cuatro horas. No, cuando uno está enamorado no cuenta eso. Cuando se trata del dar dinero y tú llevas a tu novia con la cual estás queriendo quedar bien y la quieres impresionar. Tú no dices, espérate mi amor, te voy a llevar los tacos del gordo. Porque llevarte al steakhouse o al restaurante italiano sale muy caro. No, típicamente si está enamorado. O sea, si es un pretendedor es otra cosa. Pero si está enamorado van y la lleva al mejor lugar. Y luego ordena a ella y como ella se pasó de lista pidió el mejor steak y ensalada y camarones y colita de langosta y no sé qué. Hasta pidió una copa de vino, aleluya y no sé qué. Y usted caballero, yo un vasito de agua. Pero no tiene, no, no es que yo comí en mi casa, tranquila, no yo estoy bien. ¿Por qué? Porque cuando uno está enamorado uno da todo, diga conmigo lo da todo. Cuando uno está enamorado lo da todo. No, no te limitas a ciertas cosas, a ciertas cantidades o a ciertas cosas. De la misma manera es para los que estamos enamorados y apasionados por Dios. Sí, 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 de la misma manera es para aquellos que estamos enamorados y apasionados por Dios, nuestro Salvador. Cuando estás enamorado de Dios, Él te puede pedir lo que sea, diga conmigo lo que sea. Que nada te dolerá darle. Cuando estás enamorado, ahora yo no digo que usted tiene que darle todo. Dije los enamorados, nada más. Esto es fácil tocarse el pulso y poder saber si usted está enamorado de Dios o no está enamorado de Dios. Y es que uno no puede estar ungido para recibir sin antes haber estado ungido para dar. Ah, no, no, no. ¿Cuántos quieren la bendición? Amén, aleluya, cada quien lárguese con la suya. A ver, vamos a dar. Ay, les hablan. A ustedes, a ustedes. Uno no puede estar ungido para recibir sin antes haber estado ungido para dar. Y cuando estás enamorado no hay nada que Dios te pueda pedir que no se lo puedas entregar. Sin ningún rencor, sin ningún problema. La ley de la siembra y la cosecha es muy sencilla y práctica. Y ya saben, ¿para qué andar por las ramas? Estando el tronco tan ancho. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. En una versión que se llama la nueva traducción viviente. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Volta con tu vecino, el que sea más guapo de los dos y dile cosecharás de lo que siembres. No hay manera de cosechar algo que no sembraste. Ay, es que yo quisiera que algún día Dios me bendijera con mucho dinero. Pues sí, es un buen pensamiento. Pero no funciona así. ¿Por qué? Porque funciona única y exclusivamente si tú activaste esa promesa. Porque todo lo que el hombre siembra de eso mismo cosechará. Claro que la diferencia y por eso es la mejor inversión darle a Dios. ¿Por qué? Porque no te da uno por uno. No es que tú das un dólar y él te regresa a otro. No, no, no. Es al 30, al 60 y al 100 por uno. Además como bonus track. Él promete reprender al devorador, a Satanás. Quitar esa, esa espíritu de miseria. Esa oportunidad de tener que estar gastando en cosas innecesarias. Él nos da sabiduría. Esto es lo que hace. Él reprende a la langosta que viene a comerse nuestras cosechas. Él lo quita. Hazgan de cuenta que pone un vallado. Hazgan de cuenta que él fumiga todas nuestras, nuestras sembradíos. Para que ninguna plaga pueda venir a comerse nuestra cosecha. Esa es la bendición de la siembra y la cosecha. Cuando tú le muestras a Dios que estás ungido para darle. Tú y Dios. Ahí entonces es que empiezan a hablar el mismo lenguaje. Algunos de ustedes le piden a Dios. Pero pareciera como que había una falta. Una frecuencia incorrecta. Ahorita que tuvimos la oportunidad. Gracias a todos ustedes que estamos contribuyendo con nuestras promesas de fe. Reuniendo 60 mil dólares. De los cuales ya tenemos 29 mil dólares reunidos. Alguien aplauda fuerte. En dos semanas 29 mil dólares. Y antes de que termine este mes de marzo. Tendremos los 60 mil. Y les voy a decir algo. Vamos a pasar los 60 mil. Alguien diga un mejor AMER. Dije vamos a pasar los 60 mil. Compramos ocho micrófonos de estos. O compramos ocho sistemas de monitoreo profesional. Para cada uno de nuestros adoradores. Cantantes acá arriba. Y el día jueves. Bayron y José nos hicieron el favor. Junto con José Luis. De venir a empezar a instalar todo esto. Y desgraciadamente cuando yo vine ya en la noche. En la tarde al ensayo de alabanza. Para ver cómo estaba todo. Y continuar ayudando. Me di cuenta que. Los cantantes se les iba la frecuencia. Tenían esos aparatitos aquí en su cintura. Pero aunque tenían los audífonos en sus oídos. Se iba y se venía la señal. Se iba y de repente. Y de repente si hablaba. Pero de repente. Y de repente si volvían. Porque entonces. Pero entonces. Dijimos no, no, no. Puede ser algo tan caro y tan profesional. Que se corta. Porque entonces como ellos tienen una secuencia por atrás. Algo que les indica dónde entrar, dónde salir. Es como en las novelas o en los reportajes. Un chicharito aquí arriba. Que les está diciendo todo. En cuanto a la organización de la canción. Imagínense. Ahora ya tendrían que estar como que por fe. Creyéndole a Dios. ¿Qué es lo que sigue? Pero eso puede ser que entonces el baterista se salga. Y que entonces los músicos hagan otra cosa. Referente a lo que están cantando. Y bueno, se hace un desorden. Entonces yo dije. No, no podemos hacer eso. Tenemos entonces que averiguar. Entonces yo llamé a la empresa que construye estos equipos. Y dije. Oiga. No puede ser que pagamos casi. Solo por esa parte. Casi 20 mil dólares. Y son ocho aparatos. Y no están funcionando. O sea. No es como que compramos algo ahí en la pulga. O en el SWAT. De ahí. De la. No, no, no. Lo más caro y lo más profesional. Dije. ¿Qué pasa? Me dijo. Señor. Desafortunadamente. Quien le vendió los equipos. No estaba suficientemente preparado. O informado para decirle que cuando usted cruza de dos aparatos juntos. Como todo esto manda frecuencias. Son ondas de radio. De microondas. Entre el equipo y el aparatito acá. Cuando usted pone más de ocho. Entonces empiezan a cruzarse frecuencias. Y empiezan a dominar una sobre la otra. Y a veces cuando hay tantas. En el caso de ustedes que tienen ocho. Más problemas. O sea que definitivamente el sistema no les va a funcionar. Y yo decía. ¿Qué? Hicimos ese gasto. ¿Y qué? Yo casi me quería cortar las venas. Y entonces le digo. ¿Y entonces qué hay? ¡No! Entonces muy listos estos que venden todo. Pero es que tenemos un aparatito. Que cuando usted cruza de dos. Nosotros le recomendamos. Y esa empresa no se lo recomendó. Porque no están suficiente capacitados. Pero es que usted necesita este modular. Que nosotros vendemos de la misma marca. Cuando usted tiene tantos equipos. Se lo pone ahí. Usted conecta todas las antenas. De cada uno de esos equipos. Y crea una sola antena. Y esta antena gigante. Que ahora ustedes la pueden ver aquí. Este platito aquí. Me parece un comal de tortillas. Hace que se extienda la señal. De tal manera que un cantante se puede ir. Si quiere a Citrookids. Y desde allá puede cantar. Y dije. ¡Ah! Oiga que padre. ¿Y de a cómo? Y cuando me dio el golpe. Dije. ¡Uy padre! Se me hace que estos van a cantar por fe. Solo ese aparatito. Tengo tres mil quinientos dólares. Pero entonces ahí me dijo Dios. ¿No tienes fe? Y dije. No. Si la fe la tengo. Lo que no tengo es la plata. Y me dijo. Pero es que mío es el oro. Y mío es la plata. Sentí tanta paz. Que ahí mismo le dije al vendedor. ¿Sabes qué? Mándalo. Y eso era por encima de lo que pedimos. Y yo dije. ¿Qué Mayra Rodríguez real estate lo pague hombre? Y como no está aquí ahorita. Ya dijo. Sí ven. Entonces yo dije. Bueno. Da mándamelo. Pero mándamelo overnight. Que pase de noche. Para que aquí llegue el sábado. Y yo tenga la oportunidad de instalarlo. Porque el domingo. Yo quiero que estos adoradores. No batallen. Y anoche tuve la oportunidad de venir. Y instalarlo. Y dejarlo todo listo. Y yo y ellos estaban. ¿Sí o no Henry? Disfrutando. Porque ya no es por fe. Ahora sí es. De verdad. Yo creo que muchas veces. Tú le has estado pidiendo a Dios. Pero estás en la frecuencia incorrecta. Te hace falta el aparatito. De tres mil quinientos. Nada más que no cuesta tres mil quinientos. Es la fe que puedas tener. Al sembrar. Porque cuando tú. Le empiezas. Y empiezas a mostrarle. A Dios. Que estás ungido para darle. Tú y Dios empiezan. Entonces ahora sí. A hablar el mismo lenguaje. Y por lo tanto. No le queda otra. Más que cumplir su promesa. Y esa promesa es. Te va a bendecir. No me escucharon. Dije. Te va a bendecir. Dije. Te va a bendecir. Vienen los mejores días. En tu economía. La verdadera bendición. Viene para tu casa. El problema con el mal. Mar muerto. No sé si han escuchado. Este. Se le llama mar. Pero en realidad. No es un mar. Pero el mal muerto. En el medio oriente. Está muerto. Y porque está muerto. Porque no tiene salida. No se desemboca. En ningún lado. Solo se estanca. En sí mismo. Y por ello. Se le conoce. Como el mar. Muerto. Y como no tiene salida. Se llena solo de agua. Y sal. Y nada. Puede crecer ahí. Nada. ¿Por qué? Porque no hay vida. Solamente se estanca. En sí mismo. No tiene salida. De la misma manera. Es. En nosotros. Como humanos. Todos en este lugar. Dije. Todos en este lugar. Y no quiero sonar. Muy gráfico. Ni no. No faltarle respeto. Ni ser muy sucio. Pero. Creo que es el mejor ejemplo. Que tú puedes tomar. Pero es una realidad. Si todos nosotros. Tuviéramos una manera. No tuviéramos. Perdón. Si todos nosotros. Como humanos. No tuviéramos una manera. De vaciarnos. Y usted siguiera comiendo. Y comiendo. Y comiendo. Y no tiene. Cómo vaciarse. Perdón por lo gráfico. Pero a usted. Le crecerían. Muchas cosas. Y estaría lleno. De eso. Pero como. Gracias a Dios. Dios nos hizo. Con un sistema. Digestivo. Comemos. El cuerpo. Retiene. Lo que. Necesita retener. Y se deshace. De lo que tiene que salir. Estamos de acuerdo. Te imaginas. Que solamente. Comieras. Y nunca. Fueras al baño. Y yo sé. Que es la realidad. En algunos. Pero. Para eso. Están las purguitas. Y. Los cositos. Pero se imaginan. Se convierte. En un mar muerto. Apesta. Es algo. Muy feo. Creo que. No tenemos. Que explicar. Mucho en esto. Si solamente. Metemos. Y no sacamos. No funciona así. La Biblia dice. En el libro de Juan. Capítulo 3. Versículo 16. Un versículo. Que comúnmente. Se utiliza. Para hablar. De salvación. Hoy. Le quiero dar. Otro. Otro. Enfoque. A este versículo. Dice así. La nueva traducción. Viviente. Pues Dios. Amó tanto al mundo. Que dio. Día conmigo. Conmigo. Él dio. Que dio. A su único. Hijo. Para que. Todo el que. Crea en él. No se pierda. Sino que. Tenga vida eterna. Él dio. Para que. Todo aquel. Que en él. Crea. Tenga. No se pierda. Tenga la vida eterna. Pareciera un versículo. Que habla como de todo. Menos de la bendición. Sin embargo. Es un versículo. Que aplica. Perfectamente. A lo que estamos hablando. De la bendición. Es este versículo. Que comúnmente. Como lo decía. Un momento atrás. Es para hablar. Y enseñar sobre la salvación. Pero el principio. Dentro de la salvación. Es redimir. Día conmigo. Redimir. Esto tiene que ver con dinero. Redimir. Tiene que ver con dinero. Miren lo que pongo acá en pantalla. Salvación. Es igual. A redimir. Es comprar tu vida. Con su vida. Él lo que hizo. Es que él nos redimió. Y cuando él nos redimió. Eso es igual. Para nosotros. Como salvación. Salvación. Es redención. Que hizo. Él compró. Tu vida. Con su vida. Él compró. Tu vida. Con su vida. Él tuvo que pagar. Hubo un precio. Que ofrecer. Hubo algo que pagar. Para poder entonces. Comprar. Tu vida. Tú y yo. Estábamos predestinados. A ir a la muerte. Al infierno. Al sufrimiento. Sin embargo. Él en su infinito amor. Envió la vida. De su único hijo. Lo dio. Pagó. Esa fue la manera. De redimirnos. A ti y a mí. De la muerte. El título. De propiedad. Fue intercambiado. Alguien ya lo había tomado. Quizás lo había robado. Quizás lo había usurprado. Pero ya lo tenía alguien más. Y ese era Satanás. Y sin embargo. Él. Dios. El creador. Dio el precio. Y pagó. El precio. Para recuperar. El título de propiedad. De tu vida. De tu. Te amó tanto. Porque cuando uno. Enamorado. Está enamorado. Verdaderamente. No hay precio. No hay cantidad. No hay nivel. Que se pueda uno negar. A dar. ¿Por qué? Porque cuando estás enamorado. Lo das todo. Y él dijo. Estoy tan enamorado. De ustedes. Que voy a dar el precio. Más alto. ¿Y cuál es? La vida de mi único hijo. Por eso es que este versículo. No es solamente para salvación. Pero realmente tiene que ver. Con redención. Esta salvación. Fue la redención. De nuestras vidas. Él obtuvo. A través de este pago. A través de pagar. Y dar a su hijo. Pagó nuestra vida. Y ahora él tiene el título. De propiedad. Y nuestras vidas. Le pertenecen a él. Alguien le puede dar. Un aplauso de agradecimiento. Al que lo dio todo por mí. Lo dio todo. No es catimón. Ni la vida de su único hijo. Lo dio todo. Por medio de su sangre. Él te redimió de la muerte. Él realizó una transacción financiera. Y te compró de nuevo. Él te compró de nuevo. Ahora él tiene el título. De propiedad tuyo. Ya no es tu cuerpo. Pero ahora eres templo. Del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo entiendes ahora? Porque dice la Biblia. Que ahora nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Porque ahora nos convertimos. En propiedad de él. Él compró. El título de propiedad nuestro. Juan 3.16 dice. Pues Dios amó tanto al mundo. Que dio a su único hijo. Para que todo el que. Crea en él. No se pierda. Sino que tenga. La vida eterna. En pocas palabras. La revelación. De esta mañana. Es la siguiente. Se puede dar sin amar. Pero nunca se puede dar sin dar. Se puede dar sin amar. Pero nunca se puede amar sin dar. Nunca. Tú no puedes decir. Yo te amo. Y tú no le has dado nada. Tú no le puedes decir a Dios. Hoy Dios te amo tanto. Y no le das nada. No hay manera. Imagínate tú. Que tú a tu esposa le digas. Te amo. Y nunca le das nada. Es mentira lo que estás diciendo. Tú la tienes que tratar bien. Le tienes que comprar sus buenos zapatos. Su buena bolsa. Su ropita. Sus maquillajes. Y usted pida un vaso de agua. Se puede dar sin amar. Se puede dar sin amar. Pero nunca se puede amar sin dar. Nunca se puede amar sin dar. Tanto amó Dios al mundo. Tanto te amó a ti. Que dio la vida de su único hijo. Y pagó con su sangre por ti. Cuánto nos amaría Dios. Que dio lo más caro. Lo más. Lo que más amaba. Porque cuando uno ama. No hay nada caro. No hay nada que uno se pueda limitar. Y decir no eso no. Cuando verdaderamente. Tú estás enamorado de alguien. Tú le das todo. El amar. El verdadero amar. Va pegado al dar. No es que usted tiene algo limitante. Cuando amas. Das. No me digas que tú amas a alguien. Y no estás dispuesto a darle lo que sea. Voy a repetir esto. No me digas que tú amas a alguien. Y no estás dispuesto. A darle lo que sea. Aunque te duela. Lo que sea. El amor. Te hace dar. El amor. Te hace dar. Posiblemente algunos. Dejaron de amar. Y por eso es que ya no tienen los detalles. Que tenían. Cuando eran novios. Pero creo que esto es una buena. Buena mañana. Para recapacitar. Y no solamente hacia Dios. Pero hacia tu esposo. Hacia tu esposa. Hacia tus hijos. Si ya no estás dando. Se acabó el amor. Y no me diga con que se acabó el amor. Porque es como la serie. De que subimos hablando de promesas. Y relaciones el mes pasado. No me digan. Que me voy a divorciar. Simplemente porque se acabó el amor. No porque eso sería tan ilógico. Como tirar un carro. Simplemente porque se le acabó la gasolina. Si se le acaba la gasolina. Va y le echa más gasolina al carro. Si o no. Si se acabó el amor. Pues échale fuego. Y que crezca el amor y la pasión otra vez. Y si se acabó la pasión. Empiece a creerle a Dios. Y empiece dando. Porque cuando usted empieza a dar. Usted muestra que ama a alguien. No es que somos interesados. Y no es que todo tiene que ver con dinero. Y con lo que damos. Pero aunque no tiene que ver. Cómo nos duele. Porque alguien dijo. No, no, no. Es que Dios no necesita mi dinero. Y estás en lo correcto. Dios no necesita tu dinero. Él quiere tu corazón. Pero una de las maneras de probar tu corazón. Es que aún el dinero se lo das a Él. Así funciona esto. Tú no puedes decir que amas a una mujer. Y no le das nada. Tú no puedes decir que amas a un hombre. Y no le das nada. No me digas que tú amas a alguien. Y no estás dispuesto a dar. Todo lo que sea. Desde la alcoba de dos enamorados. Desde la habitación de dos enamorados. Hasta el santuario de una iglesia. El amor va pegado con el dar. Alguien debió haber dicho amén. Por lo menos los matrimonios debieron de haber dicho amén. Desde la alcoba. Desde la habitación de dos enamorados. Hasta el santuario de una iglesia. El amor va pegado con el dar. El estar enamorado. Te provoca a querer dar. Por eso es que para algunos de nosotros. Es tan sencillo. Si usted ve a las diez familias. Más prósperas de esta casa. Los que más dinero tenemos. Y que estamos bendecidos económicamente. Somos los que más diezmamos en esta casa. Y no nos da vergüenza decirlo. Todo lo que tenemos. Se lo debemos a Él. Lo tenemos por Él. Porque Él nos ha abierto puertas de oportunidad. Nos ha dado sabiduría para invertir. Nos ha dado esa puerta grande y eficaz. Que ningún hombre nos puede cerrar. Que aunque se levanten envidias. Con alumnas. Lo que sea. Dios sigue depositando la bendición. Sobre los que más le damos. Porque cuando estamos enamorados. Nosotros. Nos provoca a dar. Dios quiere enseñarnos. Que hay una diferencia. Entre amor. Y prostitución. Uy ya la cosa se va a poner calientita. Esta mañana. Permítame. Déjeme tomar un poquito. Para agarrar ánimo. Salud. Dios quiere enseñarnos. Que hay una diferencia. Entre amor. Y prostitución. Dios quiere. Que lo ames. Y no que lo uses. Dios quiere que lo ames. Y no que lo uses. Dios quiere que lo ames. Porque entonces sería la diferencia. Entre amor. Y prostitución. Sé que es un. Un. Ejemplo muy gráfico. Pero es muy real. En nuestra sociedad. Cuando un hombre. O una mujer. Contratan. A una persona. Para. De prostitución. Estas personas contratan a esta mujer o a este hombre En prostitución para satisfacerse a sí mismos Para usarlos, estamos de acuerdo No hay una conexión de amor No es que esa persona ama a esa persona O que tiene un sentimiento por él, no Prostitución es usar el cuerpo de alguien más Para mi satisfacción A diferencia de cuando estás enamorado Hay una conexión, es un sentimiento diferente Hay algo que incluso no lo puedo explicar Pero es algo diferente Eso es cuando estás enamorado de alguien Y yo llegaba a esta conclusión Al pensar en esto que a lo mejor es muy gráfico para usted Pero Dios quiere que lo ames y no que lo uses De verdad, Dios no quiere ser la prostituta de nadie Lo digo con mucho respeto Pero se ha convertido en eso para muchos Aún dentro de las iglesias Y se lo voy a explicar Al cabo pues ya saben cómo predico yo Y si ya saben que me pongo Pa' qué me invitan así Ya saben cómo me pongo pa' qué me invitan El amor da El prostituir usa El prostituir se trata de yo sentirme bien El amar se trata de hacer sentir bien a alguien Es mostrar mi amor El prostituir se trata de hacer sentir bien a alguien El amar es para siempre Es por ello que muchos matrimonios no duran Fueron construidos En qué hay para mí En lugar de construirlos en qué puedo yo darte Yo le puedo mostrar dos parejas Una de prostitución y una de amor En apariencia las dos están haciendo lo mismo No se lo imaginen Tranquilos Pero por un estímulo muy diferente Si somos sinceros El uno se acabará El otro perdurará para siempre Porque es un amor verdadero De la misma manera Tú puedes tener dos personas diezmando Uy aquí viene la revelación De este capítulo sobre la bendición Tú puedes tener dos personas aquí en esta iglesia Aún estando ahí juntos Ambos diezmando Y escucha Y encontrar dos resultados muy diferentes En el uno o en el otro Hoy ya no quiero hablarte De simplemente Trae los diezmos a la alfolía Trae tu promesa de fe Trae tu ofrenda Creo que de eso hemos hablado suficiente Pero hoy quiero decirte De la diferencia Que hay por ejemplo Número uno En el principio de lo primero Y lo hemos explicado Es darle el 10% lo primero No el gastarse el 90% Y después darle el 10% Creo que eso ya lo aprendimos Creo que eso ya lo superamos Creo que ya superamos el hecho De no robarle a Dios Y darle lo que es justamente a Dios Quiero esperar y creer en Dios Que tú ya estás en ese nivel El siguiente nivel Ya no es el 10% Ya no es darle y no robarle Ya no es darle lo primero Porque eso ya lo hacemos Pero ahora el siguiente nivel Tendría que ver Como en estas En este ejemplo Dos personas Ambos diezman Pero tienen resultados muy diferentes ¿Por qué? Tú puedes ver a dos personas Pero mira Uno lo está dando Para ver si con eso Puede obtener lo que quiere Y el otro lo está dando Porque simplemente está enamorado ¿Ves la diferencia? Hay gente que ha estado diezmando Pero ha estado diezmando Por los motivos incorrectos Se quedaron muy serios Creo que están aprendiendo Esta mañana Hay gente Que diezma Pero diezma Por el motivo incorrecto En fin Uno está dando Porque a ver si con esto Puedo obtener lo que quiero En otra manera Estás prostituyendo Estás comprando algo Para mi beneficio ¿Ves la diferencia De aprender este concepto? Por eso me encanta Tomar un tiempo al año Para enseñarte leyes del dinero En cuanto a lo espiritual En cuanto a lo que el cielo Está observando Tú puedes tener dos personas Diezmando en el mismo lugar Pero verás resultados diferentes Porque el uno lo está dando Para ver si con esto Puedo obtener lo que quiero Y el otro lo está dando Simplemente Porque está enamorado De su creador Es la diferencia Ambos están haciendo Lo mismo aparentemente Sin embargo no es así Lo más importante No es dar Sino en realidad El por qué doy ¿Ves la diferencia? No es el dar Sino es Detrás de eso Por qué yo doy Por qué es que yo doy En esto de la bendición Si tú quieres que la bendición Llega hasta mil generaciones De tu descendencia Entonces No sólo es hacerlo bueno Sino hacerlo Por los motivos correctos No sé si me estoy explicando Esta mañana No es solamente hacerlo bueno Pero hacerlo por los motivos Correctos Tú no puedes comprar Un milagro Tú no puedes manipular A Dios por tus ofrendas Tú no puedes incluso Comprar al pastor Ni manipular al pastor Tú no Porque tú no me das A mí nada Tú se lo estás entregando A Dios Y si se lo estás entregando A Dios Entonces se lo estás dando No por lo que va a hacer Por ti Sino porque estás enamorado De Él Para un enamorado No hay nada Que Él te pueda pedir Que no le puedas dar Estamos aprendiendo Esta mañana No sólo es hacerlo bueno Sino hacerlo por los motivos Correctos Hazlo por los motivos Correctos Que tu motivación Sea simplemente Porque lo amas Porque estás enamorado Porque el simple hecho El día que tú estás hoy Respirando en este lugar Vivo y sano Es motivo suficiente Para decirle Todo te lo debo a ti Señor Y si me lo pidieras todo Todo te lo entregaría Porque sé que me bendecirías De cualquier manera Y me volverías a multiplicar Una y cien veces más Dios no se impresiona Con la acción Dios se impresiona Con la actitud Detrás de la acción Vete Ves la diferencia iglesia Dios no se impresiona Con la acción Dios se impresiona Con la actitud Detrás de nuestra acción Dios te bendice O desaprueba tu regalo No por el tamaño De nuestro regalo Sino por el tamaño De nuestro corazón Y termino Con esta pregunta Entonces ¿Estás enamorado De Dios O estás usando A Dios Creo que es tiempo De que maduremos Al nivel de Ya no usar a Dios Sino enamorarte De Dios Una de las maneras Que muchos creen Que es manera De mostrarle a Dios Es el hecho De decir Pero Dios nos impresiona Con lo que decimos Dios afirma Lo que ve Que hacemos Es tan importante Que tú entiendas Que le das a Dios Porque estás enamorado Y no porque necesitas Que Él te bendiga La verdadera bendición Se va a provocar Cuando el trasfondo Por el cual nosotros Le damos Es simplemente De la raíz De te lo doy Porque te amo Señor Yo sé que algunos Dicen entonces No hay una cantidad No, no hay una cantidad La cantidad Es realmente Dicho sea de paso Y con los latinos Tenemos que aclarar esto Porque usted sabe Que a un latino Usted le da la mano Y él se agarra Los dos pies O dijo el pastor Que la cantidad No importa Echa los dos dólares Pero volvemos A lo mismo Es la condición Del corazón Dios no quiere Tu dinero Él quiere Tu corazón Cuando tienes Realmente tu corazón Dios Cuando estás enamorado Tú dejas de hacer Cheques de 20 dólares Y de 50 dólares Tú empiezas a hacer Lo que es justamente De Dios No hay cantidad Pero si es la calidad De lo que vas a dar Y en algunos de nosotros Necesitamos ya Step it up Esto quiere decir Dar el paso De fe siguiente Señor No solamente quiero diezmar Pero quiero diezmar Por los motivos correctos No solamente quiero diezmar Y ofrendar Pero quiero dar Mi promesa de fe Quiero unirme Con la fe de mi pastor Y lo que estás haciendo En Citro y Las Vegas Que es muy visible En que se gasta el dinero Yo quiero ser parte De ese milagro Yo quiero ayudar A esos 60 mil dólares Incluso cruzar Cruzar esto Pero no porque Me tengas que bendecir Aunque sé Que me vas a bendecir No sé si a veces Me pueda contradecir Con lo que estoy diciendo Pero quiero que entiendas El concepto Porque no me estoy Contradiciendo Y la palabra de Dios Jamás se contradice No es que Dios No te va a bendecir Y te va a multiplicar No, Él lo dice Probadme ahora en esto Si no abriré las ventanas De los cielos Y derramaré bendición Sobre ustedes Hasta que sobre Y abunde Eso es hasta que les llene Pero aún así No le doy por eso Eso va a ser La consecuencia De yo darle Pero no le doy por eso Le doy porque estoy enamorado Saben por qué Mi esposa y yo Estamos locos por dar Y si sale otro aparato Como ese lo pagamos No importa Y si hay que comprar Una vampara en la iglesia En muchas ocasiones Lo hemos hecho Y no hemos levantado Ofrendas especiales Y nosotros lo hemos cubierto ¿Por qué? Porque no le damos Por lo que nos va a bendecir Sino por lo que ya Nos ha bendecido Por anticipado Le damos no porque Nos va a bendecir Sino porque estamos Enamorados de Él Y algunos dicen Yo quisiera vestirme Como el pastor Yo quisiera tener una casa Como la del pastor Yo quisiera tener un reloj Como el del pastor Yo quisiera tener una camioneta Como la de Él Muy fácil Se lo pongo muy fácil Empiece a darle No porque necesita algo Sino porque está enamorado Ese ha sido mi éxito El darle porque estoy Enamorado de Él Y no hay cantidad Que Él me pueda pedir Que yo se la voy a dar Porque todo lo que tengo Se lo debo a Él Alguien puede decir Amén a eso En tu lugar Hemos dejado un sobre especial De diezmos y de ofrendas Hemos dejado un sobre De promesa de fe Estamos a 31 mil dólares De terminar la meta Que Dios nos indicó Que era el plan Para este marzo Cada año Hacemos un evento especial Un proyecto especial En algún año Fue esta pantalla En algún año Fue esa café Y librería En algún año Fue los baños De los niños Y de esta casa Y así ha sido Que el equipo de sonido Que ahora son Ocho micrófonos Ocho monitores Un aparatito raro Y seguimos creyéndole A Dios Y siempre le vamos A dar a Dios Lo mejor No por lo que nos va a dar Sino porque estamos Enamorados de Él Entonces no me digas Que amas a Dios No me digas Que eres cristiano Y realmente eres cristino No me digas Que lo amas Cuando lo estás usando Dios no es una prostituta Dios no quiere Que simplemente Le toques la puerta Para pedir los milagros Y el favor Y la gracia No, no, no Es que antes De poder tener la unción Para recibir Tienes que tener la unción Para dar Con eso empecé El día de hoy Esta tarde Continúo con Una última Un último capítulo Que yo voy a compartir Antes de que mi esposa Venga y cierre Esta preciosa Serie de la bendición No seas egoísta No solamente quieras Para ti Quiere para mí Y cree Y cree Confía para mil generaciones Debajo de ti Yo les decía Que el primer cristiano En esta nación Que llegó a ser La persona más rica De este país En algún momento Sam Walton De los fundadores De Sam's Club Y Walmart Él le creyó a Dios Con una empresa Muy pequeña Y le dijo Señor si me bendices Si tú me permites Obtener tu confianza En cuanto a la bendición Quiero hacer lo que habrá Quiero que sea Bendito yo Mi esposa Mis hijos Mis nietos Mis bisnietos Mis tataranietos Y dijo Ya están mil generaciones En algún momento Él empezó Ya no a diezmar Y empezó a dar el 15% Después del 15 Se fue al 20% Y vivía con el 80% En algún momento Vio que la bendición Seguía creciendo Y abrió dos tiendas Y después de esas tiendas Dijo Voy a darle a Dios El 30% No por lo que me va a bendecir Sino porque estoy enamorado De Él Y de ahí Empezó sucesivamente En sus últimos años Él estaba Dando A su iglesia El 90% Y vivía Solo con el 10% Ahora Se imaginarán Cuánto Sería su 10% ¿Verdad? Una de las empresas Más prósperas En todos los Estados Unidos Llegó a ser El millonario Más grande El primer cristiano Millonario En Estados Unidos Y les dijo El éxito De mi riqueza Es que vivo Con el 10 Y le entrego A Dios El 90 No por lo que Me va a bendecir Sino porque Estoy enamorado De Él Cuando hablamos De diezmos Es fácil entenderlo Le pertenece A Dios Cuando hablamos De ofrendas Sabemos que Es parte De lo que habla El libro De Malaquías 3.10 Pero cuando hablamos De promesas De fe Creo que Es la oportunidad Perfecta Para decirle Te amo Señor Te amo Porque eso Aunque no es Algo que la Biblia Me dice Que yo debo De hacer Como parte Del propósito De simplemente De poder ser Multiplicado Yo lo hago Porque estoy Enamorado De Él Estoy enamorado De Él Y por eso Lo hago En tu lugar Hay un sobre Para diezmos Y voy a pedir Que en este momento Tú lo saques Y llenes ahí La cantidad Que tú vas a diezmar El 10% De lo que tú ganaste Es esta quincena Este viernes Fue día 15 Perfecta oportunidad Perfecta oportunidad Dale el 10% De lo que ganaste Por encima de eso Dale una ofrenda Y por encima de eso Toma un sobre Que está ahí Que dice Promesas de fe ¿Qué les parece Si hoy Terminamos de levantar Los 60 mil dólares? No, no, no No me escucharon Que hombres De poca fe hay aquí ¿Qué les parece Si hoy terminamos Los 60 mil dólares? Se quedarían Impresionados Si Dios hace el milagro Hoy día Y no lo que yo dije Que al final del mes Pero hoy día Una vez que tú Entendiste ¿Cuál es el concepto? Que le das No por lo que te va a dar Sino porque estás enamorado Y pones realmente Tu billete Donde está tu boca Yo amo al Señor A ver Pruébalo ¿Qué es lo que Dios Te está soplando A tu oído en este momento? ¿Cuál sería la cantidad? Yo nunca quiero decir Miren tiene que dar 50 mil Miren tiene que dar 5 mil Miren tiene que dar 50 mil No, no, no Que Dios hable contigo En este momento Padre En el nombre de Jesús Sopla al oído De estas familias Lo que ellos Han de hoy Contribuir con tu casa Con su casa Porque mientras Contribuimos Y armamos Y construimos tu casa Tú construirás La nuestra Señor Rompemos el espíritu De miseria Y de limosna En nuestras vidas Nunca más daremos Una limosna para ti Porque tú no eres Un limosnero Nunca daremos Algo que le daríamos A una prostituta O a un prostituto Pero como te amamos Te entregamos lo mejor De nuestras vidas Señor Yo pido que el día de hoy Te reveles a ellos Y les soples al oído Lo que ellos Tienen que contribuir Y que así como Se apuran para comprar Una casa Y para comprar un carro Y unos rines Y una televisión Y un vestido Hoy se apuren Por construir tu casa Espíritu Santo En el nombre Poderoso de Jesús Amén Nos hemos humillado Para cumplir Hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos Que venimos a cantar Celebramos Tu presencia Llenas hoy este lugar Y un espí dibujo Trabajos Crabajos Y con De'. Trabajos Por eso hoy